Música 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 Que perro, que perro Que perro, mi amigo Vamos rumbo a San Antonio Hoy por la tarde, en donde? En mi ranchito, como se llama? A mi mercado A mi mercado Y luego de la noche, a Austin, al Coliseo Junto con los pescadores, razadella de luz Miramos Música 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 Rosita, aqui estamos ya en San Antonio, estamos llegando Aquí a la radio de la Pantera Les damos por allá ahorita una entrevista Partimiento de hoy en la noche, aquí en San Antonio En... Música 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 Es como el romanticismo Si, 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 si se han notado poquitos cambios Donde la música ya no es Ya no es ese norteño, norteño duro De antes, va? Ya la música como que es ya más, más romántica Ya la música ya va más tonitos, es más Como más, pues, como... Más elaborada, no? Más light Más light Un norteño más light, exactamente Un norteño más light Que nos sigan por ahí en las redes sociales Ahí en la Fiera de Okinaga En Facebook En Twitter En Snapchat En Instagram Nos pueden encontrar como la Fiera de Okinaga Ahí aparecemos Ahí para que le den su... Su... Like Y para que nos sigan Ahí se enteran de todo lo que andamos haciendo Pluma Ahí estamos, gracias Chao Vamos a echar un taquito rosa, venganse A papear Con tan solo mirarte Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte Soy feliz ¡Gracias! 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 Aquí estamos ya listos en el polisó de Boston, Texas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!